¡Suscríbete al canal! El espacio está genial. El barrio está cambiando y es una tienda muy anticuada. ¡Mami! ¿Puedo quedarme a cenar esta noche con los jardín? ¿Le has dicho a tu padre lo de dormir allí? En casa hay una regla. Nada de juegos entre semana y tampoco internet antes de las cinco. Mi hermana ha redactado un contrato nuevo. No puedo pagar el triple de lo que le pagaba a tu padre. Tony, tienes que irte a tu casa ya. Sé que piensas que somos los ricos que llegan al barrio. Brian lleva años sin ganar dinero. Necesitamos que la tienda pague el alquiler. Esa mujer nos dará problemas. No quiero que la cosa se ponga fea. Es genial que los dos se lleven también. Sí. ¿Cómo podéis hacerles eso? Di algo, Jake. Gracias. 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 Gracias por ver el video.